No te vayas, no de la vera mía, que sabes que paso contiguita, niña, si no está a mi lado, si no está a mi lado, si no está a mi lado. Te vas de mi cabeza, no te aparto de mi mente, aunque sea la maneja, ya que me veo, quiero siempre tenerte. Te vas de mi cabeza, no te aparto de mi mente, aunque sea la maneja, ya que me veo, quiero siempre tenerte.